Hola, ¿qué tal? Contamos nuevamente con la presencia de nuestro amigo, el maestro en Derecho, Jorge Alberto Zoya Fernández. Refiero que él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es maestro en Derecho por la Universidad Humanitas. Profesor de las materias de Derecho a unero y de Comercio Exterior en diferentes universidades del país. Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo otra vez. No, gracias a ustedes por volverme a invitar y con todo gusto estoy. Jorge, quiero platicar de un tema donde no hay, digamos, un consenso en relación a dos preguntas fundamentales. ¿Cuándo empieza el despacho adonero? Y la segunda sería, ¿cuándo termina el despacho adonero? Hay muchos comentarios, ¿no? En el sentido de que empieza desde que se prevalida el pedimento, cuando se valida. Hay quien dice, no, 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 es cuando se presenta el pedimento ante el mecanismo de selección automatizado. O sea, ¿en qué momento ahora queremos conocer tu opinión? Bueno, ¿cuándo inicia el despacho adonero? Nadie, nadie se pone de acuerdo en esto. Si seguimos con la doctrina es en el momento en que la autoridad es avisada o es notificada de que inició los trámites un contribuyente para importar o exportar mercancía. Mi punto de vista, híjole, y son puntos de discusión eternas, ¿no? El decir, bueno, oye, yo podría decir que inclusive desde el previo. Otros me alegan, no, es cuando se está prevalidando el pedimento ahí. O simplemente cuando pasas ya la mercancía a modular, ahí es cuando ya la autoridad realmente toca tu mercancía. O dejaría de tocarla si le toca verde, ¿no? Si le corresponde el verde en el semáforo. Pero ¿qué sucede en el rojo? Ahí ya la va a tocar la autoridad. Nuevamente te digo, para mí inicia al momento en que el contribuyente le da aviso a la autoridad y es la prevalidación. Y la conclusión, entonces, cuando ya se está completamente concluido el despacho adonero, ¿sería el momento en que la mercancía abandona la aduana? No, definitivamente no. Ahí todavía pueden estar las facultades de revisión de las autoridades fiscales en una orden de verificación de mercancía en transporte o en una visita domiciliaria. Yo siempre les he recomendado a mis alumnos que vean, revisen el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación donde dice, el contribuyente está obligado a guardar los documentos determinado tiempo y dependiendo del área. Hablemos de los cinco años. Después de esos cinco años, yo creo que es cuando termina el despacho adonero, porque antes te pueden, llamémoslo así, abrir nuevamente el despacho y buscar alguna situación que hayas incumplido. Para mí el despacho es posterior a esa fecha. Y bueno, es importante tu reflexión, porque mucha gente considera que saliendo de la aduana, ya cuando le entregas tú las mercancías al importador, pues en ese momento ya está concluido el despacho, ¿no? Incluso, por ejemplo, es relevante por el tema, por la situación de los agentes adonales, ¿no? Dice, pues yo realicé los trámites del despacho, la mercancía salió de la aduana, ya lo que pase después de la aduana ya no es mi responsabilidad, porque ya los trámites del despacho propiamente hablando o estrictamente hablando, pues ya se cumplieron. Y por ejemplo, cuando estaba todavía el tema este del IVA en la franja fronteriza, la diferencia de contribuciones, decían, es que no termina o concluye cuando salió de la aduana, sino hasta que pase la garita, ¿no? Este, la que estaba en la franja o región, entonces, bueno, pues ya a partir de ahí está concluido el despacho. Entonces, yo creo que es un tema interesante, habrá que reflexionarlo muy bien en ese sentido, en qué momento realmente termina. Pero como bien dices, tratándose de mercancía, por ejemplo, de difícil identificación, ¿no? Toma las muestras, la mandan al laboratorio central. Y en lo que regresa, la mercancía, pues ya hasta a lo mejor ya la vendiste, ya la dispusiste, ya lo que le haya pasado, ¿no? Y sin embargo, si ya hay una inconsistencia, entonces otra vez te abren el despacho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y te dicen, no, ya que hay una irregularidad. Habrá quien lo vea como no abrir el despacho, sino más bien sancionar una infracción, ¿no? Pero yo creo que sí tienes razón en ese sentido, ¿no? Se abre el despacho para decir, aquí está mal esto, y a partir de ahí está el sujeto a un procedimiento, ¿verdad? Sancionatorio. Y pues bueno, es importante la reflexión. Y no sé si quisieras comentarnos algún último comentario en relación a este momento en que se abre o se cierra el despacho. Sí, mira, acabas de mencionar algo muy, muy importante, que es la responsabilidad de los sujetos que intervienen en el despacho donero. En el momento de entregarte la mercancía en la bodega y que tú firmes la salida de tu contenedor, ahí acaba la responsabilidad de la línea naviera y de los transportistas. El agente donal no va a terminar su responsabilidad, definitivamente, sino hasta después, pasados esos cinco años. ¿Por qué? Porque se le puede decir, lo acabas de mencionar, sobre mercancías de difícil identificación. Si a mí me detecta por medio de una toma de muestra efectuado por las autoridades fiscales y el resultado se da y se persigue posteriormente, el agente donal también va a tener responsabilidad solidaria ahí. Entonces, vuelvo a insistir, yo siento que el despacho donero termina hasta finalizar ese periodo marcado por el Código Fiscal de la Federación. La responsabilidad de uno y otro son distintas a distinto tiempo, pero el agente donal irá hasta el final con el contribuyente. Oye, Jorge, cinco años es muchísimo, ¿no? ¿No será que dejan al importador, a la agente donal, en un estado de inseguridad jurídica? Porque incluso la ley donera no habla de ningún plazo, o sea, estrictamente de cuánto tiempo dura el despacho donero, ¿no? O sea, no lo sabemos. Entonces, yo creo que ahí podría ser, pues, esta violatura de garantías, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Bueno, la reflexión, la reflexión dice que sí el contribuyente puede estar siendo víctima de que violen sus derechos. Sí. Pero, pensemoslo así, el Código Fiscal de la Federación te lo marca, y te lo, te lo, te lo remarca, vamos a decirlo así, de que es obligación de todos los contribuyentes el mantener los documentos y guardarlos para cualquier ejercicio de las facultades de revisión que ellos lleven. Y te voy a decir una situación muy franca, ¿no? que he vivido durante tanto tiempo dentro de los despachos aduaneros. Todo, todo, todo contribuyente sabe cuándo, cuándo se le va a pegar y cuándo no tiene y no va a tener ningún problema. Eso, saben que su despacho estuvo bien efectuado, saben que no subvaluaron. Todas aquellas personas que subvalúan tarde o temprano, esos cinco años no duermen, ¿eh? O no deberían de dormir, no deberían de dormir, porque saben que están violando la ley. Entonces, no es de, yo pienso que no están, que no están ejerciendo sobre ellos un exceso. No, yo pienso que está bien. Sí, he conocido yo muchos casos donde realmente las personas hacen bien las cosas y sin embargo están sujetos a un, a una visita, ¿no? Se llevan todo o cosas así, ¿no? Yo creo que la autoridad sí tiene un problema entre el tema del control, ¿no? Y de la facilitación por otra parte, ¿no? Sé que no es una tarea fácil, sin embargo yo creo que si la ley es un poco deficiente o si no es que bastante deficiente en abordar varios temas que dejan en inseguridad jurídica al gobernado, ¿no? Es mi opinión. Comparto mucho de lo que dices, pero bueno, aquí de lo que se trata es de poder dar nuestras opiniones, ¿verdad? en ese sentido. Pues Jorge, te agradezco mucho, mucho, ¿verdad? Que estés con nosotros y te agradezco mucho tus comentarios. No, al contrario, gracias por invitarme nuevamente. Muy amable. Gracias por ver el video. ¡Gracias!